Nosotros somos fieles. Vos sos fiel. Yo soy fiel. Porque de ella no creo que le hagas nada. De veras, no creo de verdad. Es que yo sigo diciendo... Es el golpe en la cabeza. Es el golpe en la cabeza. Entonces ya, cena romántica y el mesero van a ser los cuatro. ¿Qué hace con los meseros? 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 Al final, ¿qué hace con los meseros? ¿Quiere? Así me voy a ver cómo hacer una relación como la Camila. Como viendo a Lida me han dejado así, voy a hacer yo. Ahorita le voy a llamar a Coyote para que traiga el bueno de allá. ¿Quiere fue ahí conveniente? ¿Cinco? Sí. ¿Por decir que está en terror? ¿Y en realidad de quién está enamorada vos Camila? ¿De los cinco de quién está enamorada? De la verdad que está de ella. Es que sí es... No, no, un poquito. Lo que pasa con ellos es un pasatiempo pues. No, no, no. Y cuando estoy en allí sí se me queda viendo. Fíjate. Fíjate, se me queda viendo así hasta cuando ando caminando. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Si me queda viendo lechula. Ahora yo le llamo a él para que venga a traer. ¿Va? ¿Entonces Camila se va a hacer o no se va a hacer? Se va a hacer. Va, ¿de verdad? Más tarde. Cuando, cuando esté cayendo el sol. Cuando esté cayendo el sol. Como eso de las cinco y media Cinco y media Cinco y media Sí, en la torre, se ve bien linda el atardecer ¿Usted va a poder vos, tipo cinco y media? Sí, está fuera Yo tengo un vestido para la casa Que le va a quedar Fascinante No, así es el que tiene Ajá Aquí hay ropa Sí, hay ropa para hombre Yo tengo un patalón ¿Con quién? Traelo pues Traelo pues Doble cena Una aquí y otra allá ¿Una en cada terraza? Se viene, por amor Se viene Ahora traelo vos Entonces Camila, vos tenés que cocinar Sí, vos ¿Y qué querés, qué querés pues? Es que la cocina La cena La hace ¿Quién propone la cena? Lo que te va a hacer ahí el favor El mesero de venir y servirle la comida Y eso vale para vos La reconquista Lo que te va a hacer ahí el favor ¡Muy bien! ¿Qué querés? ¡ whom are you for? ¡Muy bien! ¡Los EE! La copa, barbucharme a la cama ¡La copa, barbucharme! ¡Chau! y los otros los otros que también tiene que prepararles no sé un detalle mandar a comprarle a comprarle algo su hogar es que la que consumó fue sugar así que cataleya tienes que ir pensando que va a cocinar si le va a mandar a comprar un regalo que cocinaste cuando te tocó la receta pero no es muy 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 sencillo para muy sencillo para la disculpa grande que tenés que pedir la chuleta grande y sabes que fue fue demasiada demasiada descarada la tuya porque le dijiste de que no tenía nada con chuleta yo que fuera la camila yo que fuera y le diera al pisto y le diera dos gallinas dos gallinas oye estoy desgraciado dos gallinas como sabe que no la va a comer elba una para él la otra y yo les voy a comer desgraciado no todos los comemos pues que lo pasita bien me pese a que aprovechaba las disculpas que aprovechaba yo decepcionado me comieron la gallina y hoy quieren comer la otra gallina de cocina o sea por diablo entonces catalina nosotros te podemos ayudar te podemos ayudar en algunas cosas aquí un poquito de luz de decoración y todo pero lo demás es de parte tuya la cocina ver que le vas a dar los detalles un bailecito romántico todo eso depende ya de vos la música la puede elegir claro de parte tuya todo 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 vos tenés que preparar el otro día que le vamos a hacer cuando cuando ustedes declara un medio a su amor no se pudo porque fue cuando el pop se enfermó después chileta estaba estaba un día de descanso porque era domingo y ahora que él puede vos podés todos podemos ayudarte hoy voy a pensar en todo lo que estamos grabando nosotros tenemos que elegir va a estar despedirte de chuleta y decirle que la cita a las 5 30 es decir exactamente lo que no te dice pero no sale de vos tus propias palabras pues sí pero ella sí puede hacer lo que le dé la gana con los demás hombres desgraciada cochina pero si acaso la casa si acaso te acepta la disculpa elba está dispuesta a que haya noche de lunes luna de miel y yo a la catalela de escucho como que solo de usarlo lo tiene no 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 es que te vamos a preparar un lugar especial y estamos hablando de lunes de miel no va a ser en tu casa va a ser en un lugar especial así que camila está dispuesta camila 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 que te está imaginando para la noche la verdad chiqui chiqui nos dice pues que ella fue muy loca en la cama para dormir para dormir imagínate para dormir así esta hora es el inicio chule lo que va a dar más noche un corazón así enorme muchas gracias con disney con la toalla chule venga chule venga chule venga no que hace nadie le hace si los pasos de baile entonces entonces camila la invitación formal la hora ahora ya más romántico es a todos tus expresiones que están diferentes así más romántico como va a ser la cena la imaginación está volando en mi mente ahorita